¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy Olva y en este vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo actualizar FL Studio. La verdad es que es muy fácil, pero constantemente me lo están preguntando, entonces decidí hacer el vídeo para mostrarlo de una vez por todas. Así que si quieres saberlo, quédate conmigo a lo largo de todo este vídeo. Actualizar FL Studio es bastante fácil, tal vez no tan fácil como debería, porque lo ideal sería que desde dentro del programa le dieras por ahí un botón que se diera actualizar y ya lo hiciera todo, pero bueno, tampoco es demasiado difícil. Entonces lo primero es que obviamente esto es únicamente si tienes comprado FL Studio y vas a entrar a tu cuenta, a tu cuenta de ImageLine, tienes que entrar a la página oficial, les voy a dejar el link en la parte de aquí abajo y también en el comentario fijado. Y vamos a entrar entonces a ImageLine.com, entramos aquí a la sección que dice Download y esta versión es normalmente la más actual que es estable, porque también lo vamos a ver en un momento más, podemos instalar alguna de las betas y también podemos instalar versiones anteriores de FL Studio, pero bueno, esto si quieren se los enseño en otro vídeo. Muy bien, entonces lo más simple es fijarnos acá, que cumplimos con todos los aspectos de los requerimientos mínimos y vemos aquí cuál es la versión, ok, va a ser la 20.9.2, este número pues ya normalmente no importa tanto, solamente estos tres y le vamos a dar en Descargar, ya sí muy fácil, de hecho ni siquiera tienes que estar logueado, para poderlo descargar porque es el mismo que el demo, así que le vamos a dar en Descargar y lo guardas en cualquier parte que tú quieras de tu computadora. Una vez que termina la descarga, aquí ya lo pueden ver, este es el ejecutable que yo tengo, tengo incluso algunas de versiones anteriores y lo vamos a ejecutar, así tal cual como cualquier otro programa. Vamos a darle ahí a Ejecutar, esperamos a que nos pida los requisitos y ahora lo que vamos a hacer es darle Next Next hasta llegar a una parte importante. Esa parte importante vamos a darle aquí a Next, aceptamos los términos y condiciones, aquí le podemos poner solamente para tu usuario o tu sesión de Windows o para todos, le voy a dar en el de Current User, aquí seleccionas qué es lo que tú quieres, normalmente a este no le vamos a mover nada, si lo van a actualizar, van a seleccionar este, donde dice Migrar todas aquellas cosas que estén previas de versiones anteriores, por ejemplo, algunas locaciones de donde escanear plugins, algunas ocasiones de donde escanear samples, si ya tienen algún preset guardado, ese tipo de cosas le van a poner aquí que lo tomen en cuenta y este es el importante porque esta dirección tiene que ser exactamente la misma en la cual tienen ustedes FL Studio instalado. ¿Cómo sé dónde tengo FL Studio instalado? Pues bueno, aquí por ejemplo yo tengo el ejecutable, le vamos a dar clic derecho, nos vamos a Propiedades y aquí es donde dice el destino, le voy a dar Copiar para que lo podamos explorar. Voy a entrar por ejemplo aquí en una carpeta cualquiera, lo pego, le voy a quitar las comillas y voy a quitar esta sección acá, ¿ok? y le doy Enter. Y esta es la carpeta donde tengo actualmente instalado mi FL Studio. Aquí, pues bueno, ya aprovechando la que normalmente se va a reproducir es este que está acá, o este, no recuerdo cuál de estos dos, pero tenemos la versión que dice FL Compatible Memory, esta es la versión de 32 bits de FL Studio. Si de repente hay algunos plugins que todavía no han sido actualizados, si tú lo quieres utilizar, por ejemplo el WASP o el TS, no sé qué, no me acuerdo, hay algunos que todavía son de 32 bits, tendrías que ejecutar este de aquí. Ok, entonces esta dirección la vamos a copiar y es la misma que tenemos que poner aquí. Ok, exactamente la misma para que pueda sobreescribir toda nuestra instalación, ¿no? Y ya le damos Siguiente y comenzaría ahí con la instalación, ¿no? Pero bueno, esto es digamos que lo más básico, pero si tú eliges otra instalación, otro directorio, aquí lo que va a pasar es que vas a tener dos FL Studios instalados al mismo tiempo y no hay ningún problema, lo puedes tener. Por ejemplo, puedes tener FL Studio 12, FL Studio 20, FL Studio 10. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbythemusic.com donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Y pues bueno, simplemente es eso, se va a instalar, voy a darle aquí a cancelar porque obviamente no quiero volver a instalar todo, y te va a crear una nueva instalación de FL Studio. Dependiendo de la actualización, es probable que te pida que vayas a poner otra vez tu clave, así que vamos a ver cómo se valida. Es muy probable que cuando termines de actualizar FL Studio, te vuelva a pedir tus datos. Entonces vamos a ir acá donde dice ayuda, vamos a darle donde dice un log FL Studio y aquí tienes diferentes formas en la cual lo puedes desbloquear. Aquí lo más normal es utilizar esta sección, o sea, le das aquí OK, o que estás aceptando a los términos de uso, pones tu correo con el que te registraste en ImageLine y con el que compraste FL Studio y tu contraseña, y le das un log account. Y ya, simplemente así de fácil ya actualizaste FL Studio. Pero también ya si lo quieres actualizar de otra manera, puedes hacerlo registrando un código o comprando también, como dice acá, abriendo la tienda, si es que todavía no lo has hecho, o también puedes descargar uno de los archivos REG, pero eso ya es un poquito más complicado. OK, esta es la manera en la cual actualizas FL Studio. Como te das cuenta, simplemente es descargar el archivo más nuevo, lo reinstalas encima y ya está. Ahora tú te podrías estar preguntando si tal vez tus proyectos no se van a borrar, si tus samples no se van a borrar, ese tipo de cosas. Así que lo que yo te recomiendo es que no va a haber ningún problema si no estás desinstalando FL Studio, porque lo que estás haciendo es instalarlo encima. Pero si tú quieres tener la seguridad de que tus proyectos y tus samples no se van a perder, siempre es buena idea tenerlos por separado de la carpeta de instalación. La carpeta de instalación, como lo dijimos, era esta, la que vimos a través del ejecutable, y no pongas ni tus proyectos, ni tus samples, nada dentro de esta carpeta. Siempre tenlo por separado y simplemente dentro de FL Studio, utilizando el explorador, este de file agrega todas esas carpetas donde tengas los samples y tú, si tienes tus proyectos por separado, vas y los abres desde esa carpeta. O sea, no instales nada, no tengas guardado nada importante dentro de la misma carpeta de instalación de FL Studio. Ahora, otra cosa importante que estaba mencionando para tener en cuenta es que esta dirección no la debes de usar si vas a instalar una beta. Es decir, de las nuevas versiones de FL Studio que todavía no son estables y que no las puedes descargar desde la página oficial directamente. Ahora vamos a ver un poquito de cómo poder entrar a esas versiones adicionales. Para poder actualizarte a FL Studio a una beta, o más bien tener una beta por separado y que no afecte a tu actualización o tu versión inicial o actual, tienes que ir acá en la página oficial, le das donde dice Help y luego vas a entrar a donde dice Forum. Ok, porque si le das acá donde dice Download, simplemente te va a volver a regresar a esta misma ventana, ¿no? Entonces vamos a darle a donde dice Foro y en el foro te tienes que loggear, tienes que poner tu correo, tu contraseña. Normalmente en el foro nos vamos a ir acá donde dice FL Studio Users Forum Loop Talk y en la parte de aquí arriba están los anuncios. Y aquí puedes ver que ya está, por en este caso, cuando estoy grabando este video, está la beta de FL Studio 20.99, la beta 3, cuando fue actualizada. Si quieres ver un poco de las novedades que vienen con FL Studio 21, te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha. Pero bueno, vamos a entrar aquí y normalmente dentro del foro, si está registrado, vas a poder ver todo el hilo completo. Muy bien, y lo puedes descargar. Normalmente vas a verlo acá. Es un instalador y aquí dice, ¿no? Este fue actualizado el 23 de junio. Le das clic aquí y de aquí lo puedes descargar e instalar el beta. Ojo, cuando vas a instalar una beta, es normalmente algo que tú puedes usar incluso sin tener FL Studio comprado, pero la beta tiene tiempo de expiración. Y además, como tiene algunos, o sea, están probándose, es muy probable que si tú guardas un proyecto en una beta, que después no se puede abrir. Las betas son solamente para eso, son solamente para pruebas. Por eso es importante que cuando vayas a instalar una beta, lo hagas en un directorio separado para que no se vaya a instalar sobre tu instalación actual de FL Studio 20. Ok, entonces aquí, pues bueno, de hecho te lo dice, ¿no? Que tiene bugs, que no hagas ningún trabajo importante en la beta y que además tiene fecha de expiración, ¿ok? Después de un rato ya no vas a poder utilizar la beta. Por eso hay que instalarlo por separado. Y bueno, aquí están algunas de las novedades. Ya vienen los clips de fundido y muchas cositas más, ¿no? Pero bueno, eso es cuestión por separado. Así que ahí lo tienen. Es muy fácil actualizar a FL Studio. Si tienen alguna otra duda, por favor, déjenmelo en los comentarios para que los responda o a lo mejor haga un video por separado. Si les gustó, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. En un momento más estarán escuchando mi canción más reciente y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!